La carretera que lleva a Belén Es como un beso muy feliz Aunque hay estrellas que van a mojar Casi no pueden correr Los alberos y panas Cuatro, tres, dos, uno Cuatro, tres, dos, uno Cuatro, tres, dos, uno Cuatro, tres, dos, uno Ya les fue Cuatro, tres, dos, uno 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De dos días que se han ido ya, sin niña y muy enfadados. Melchor, Gaspar y Baltasar apenas ven con esa oscuridad. Y se equivocan tanto que al final están al mismo borde del colapso. Melchor, Gaspar y Baltasar... Melchor, Gaspar y Baltasar... Hasta la...